Amarte Yo no sé lo que haría sin amarte Amarte y entregarte todo lo que llevo dentro Es sinceramente darte hasta lo que yo no tengo Yo no sé lo que haría sin amarte Sabiendo que no hay regla, que es un juego de locura Es sencillamente un reto a la más firme cordura Pero no sé qué haría sin amarte Y es que cuando digo amarte, digo hacer lo que tú quieras Y cambiar mi vida entera Por un beso perdido y por ir contigo allí donde tú fueras Tenerte Yo no sé lo que haría sin tenerte Tenerte o no tenerte es el riesgo de mi vida Es seguramente eso que me lleva a la deriva Yo no sé lo que haría sin tenerte Jugando a la inocencia cuando sé que estás mintiendo No es precisamente fácil porque solo estoy sufriendo Pero no sé qué haría sin tenerte Y es que cuando digo amarte, digo hacer lo que tú quieras Y cambiar mi vida entera Por un beso perdido y por ir contigo allí donde tú fueras Besarte Besarte Yo no sé lo que haría sin besarte Besarte dulcemente, descubrirte en cada beso Es abiertamente un reto porque yo lucho por eso Yo no sé lo que haría sin besarte Sentir sobre mi cuerpo el aliento de tu boca Es constantemente eso lo que a mí más me provoca Pero no sé qué haría sin besarte Y es que cuando digo amarte, digo hacer lo que tú quieras Y cambiar mi vida entera Por un beso perdido y por ir contigo allí donde tú fueras Mirarte Mirarte Yo no sé lo que haría sin mirarte Mirarte a cada instante y guardarte para siempre Es posiblemente el modo de ser parte de mi mente Yo no sé lo que haría sin mirarte Cambiar algo imposible por un trozo de tu mundo Es oscuramente el pago por perderte en un segundo Pero no sé qué haría sin mirarte Y es que cuando digo amarte, digo hacer lo que tú quieras Y cambiar mi vida entera Por un beso perdido y por ir contigo allí donde tú fueras No sé lo que haría sin mirarte No sé lo que haría sin mirarte No sé lo que haría sin mirarte No sé lo que haría sin mirarte